Mario Ferreiro, actual intendente de la ciudad de Asunción, anunció que 577 personas de su nómina de personal serían desvinculados de la municipalidad, en la gran mayoría de los casos por planillerismo, contratos vencidos, entre otros motivos para su desvinculación. La lista completa está en el portal web GSAK. También anunció más despidos en la comuna, alegando señales condiciones que los ya cesados. Con esto, se lograría un ahorro de más de 1.300 millones de guaraníes al mes y 17.000 millones de guaraníes al año.